mirar una cosa que quiero que veáis en la siguiente esta es la punta del tallo vale en este tallo tenemos varias yemas vegetativas y si nosotros cortamos esta punta así y si seguimos en este lo que estamos forzando con esta acción es que nuestra higuera no siga creciendo no siga creciendo entonces como no sigue creciendo tiende a fructificar va a echar más higos en estos tallos lo vamos haciendo en algunas ramas no en todas y lo que hacemos con esto es que la la higuera eche mucho más higos eche más cosecha como no crece como no crece tiende a fructificar en el resto del tallo vamos cortando la punta de los tallos bueno amigos pues aquí lo dejamos aquí tenemos nuestra higuera ya escardada este año y le hemos despuntado algunos de los tallos principales para que que se esfuerce a echar más cosecha vale un saludo a todos y